El Partido Social Cristiano revela su postura ante el posible juicio político que tiene que enfrentar el presidente Guillermo Lazo. Amigos, recuerden suscribirse y seguirme para estar siempre informados. Vamos a ver qué dice el comunicado entonces, le voy a dar lectura a todos ustedes. Bancada PSC al Ecuador sobre juicio político al presidente Lazo. Encontramos méritos para un enjuiciamiento político al presidente de la república por la causal establecida en el numeral 2 del artículo 129 de la constitución. En un grado de comisión por omisión y en consonancia con los artículos 23, 28, 42 y 422 del código orgánico integral penal. Pero dice acá, no encontramos méritos para un enjuiciamiento por la causal establecida en el numeral 1 del mismo 129 de la constitución y tampoco por el tipo penal de traición a la patria. El informe aprobado por la comisión, que puede también ser aprobado en el pleno de la asamblea nacional, no constituye ni el llamamiento a juicio político ni el inicio de uno. Un juicio político debe presentarse por separado y reunir los requisitos establecidos por la constitución y someterse a la calificación del consejo de administración, de la legislatura y de la corte constitucional. De toda la información recabada también, encontramos méritos para que una serie de delitos presuntamente cometidos por varias personas sean investigados a fondo por la Fiscalía General del Estado y resueltos por la justicia ecuatoriana. Esteban Torres Cobo, coordinador de bancada. Esta es la postura del PSC en este momento. Todo parece indicar que sí están de acuerdo con una postura de la comisión que investigó el caso del Gran Padrino y que por esa postura, por un numerito que indicaría omisión, sí votarán a favor y destitución del presidente Guillermo Lazo. Por otra parte, les tengo que decir que la actualización del señor Leonardo Cortázar aparentemente era falsa. El portal La Historia publica que no investigó esta fuente, este perfil y dijo lo siguiente, falsa prueba. Por un grave error de verificación de nuestra parte, el 28 de febrero publicamos un tuit atribuyendo a Leonardo Cortázar una declaración. Esa cuenta no es de Cortázar. Pedimos disculpas y nos comprometemos a reforzar nuestros procesos y filtros. Y ya para terminar con broche de oro, le voy a dar lectura a todos ustedes para que también conozcan lo que piensa Pachacútic en su gran mayoría. Yo no dudo que al final de cuentas un quispe vote en contra del juicio político, pero les voy a dar lectura amigos para que sepan qué es lo que piensa Pachacútic. El movimiento de unidad plurinacional Pachacútic ratifica que su compromiso es con el pueblo. Luchamos contra todo tipo de corrupción, velamos por la transparencia, por tanto, no podemos permitir que se naturalicen estos delitos en el país. Por ello, y después de una jornada de análisis y discusión, la bancada de asambleístas Pachacútic votará a favor del informe de la Comisión Verdad-Justicia y lucha contra la corrupción. Sobre el caso El Gran Padrino, que recomienda el enjuiciamiento político contra el presidente Guillermo Lazo. Hacemos un llamado a todos los legisladores para que en el pleno de la Asamblea Nacional consignen su voto por la aprobación de este informe. Reafirmando su compromiso con los sectores populares y con uno de los principios fundamentales en nuestra organización, la lucha contra la corrupción. Llegados a este punto amigos, y ya antes de cerrar este video, les pido que lo compartan. Ahora sí, parece indicar que si se va por el tema de omisión, es factible que el PSC y Pachacútic, como ya está confirmado por decir, no es un supuesto, si van a estar a favor de este juicio político. Y por ende, se sobreentiende que también los votos ya están en este momento determinados, si es que se va por esa causal. Amigos, ¿ustedes qué piensan? Si usted fuera un asambleísta, ¿votaría por la destitución del presidente, sí o no? Déjeme saber su opinión en la caja de comentarios y nos vemos más tarde con más información. Si no se quiere perder ninguna actualización, sígame y suscríbase al canal y si desea puede unirse en el recuadro azul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realiza una investigación acerca de si se ha notificado o se ha dado a conocer estos aportes que ha recibido por Leonardo Leandro Cortázar a estas campañas presidenciales en su momento oportuno. Esa es la verdad que debe conocer el país entero. Basta de sesgos, basta de querer ocultarle la verdad al país entero. No podemos hablar de verdades medias, de verdades que ellos creen que no les perjudica a unos o a los otros. Para poder decir una verdad es completa y esa es la transparencia que el país necesita. ¿Pero ahora ustedes van a votar por esto? Siempre y cuando nosotros tengamos en la opinión y puedan justamente coger estos aportes en este proyecto de resolución. Cuando nosotros nos permitan aportar en este proyecto de resolución y que la Fiscalía General y el Estado tenga la posibilidad de investigar todos estos hechos de estos años, vamos a poder desarmar esa corrupción que se encuentra en estas empresas públicos privados. Gracias por ver el video. Gracias.